Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir 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 Cuánto quisiera Volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer Te hiciste un daño Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como el El fin de la olada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un daño Viste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo humano Si me enseñaste a creer También enséñame A olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me la miro 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 No, no, no No, no Let me find out Será tu ego Tempo otro hombre Con dinero Y si es así Pues trataré De designarme Por completo Y preguntas por mí Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Te quisiera decir Que te extraño rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así De mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí De casualidad Si salí a relucir Una conversación Como otra normal Si venía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así De mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí No lo sé No lo sé Gracias.